Se sienta a mi lado Yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Y cuando él crezca él vea en mí Un padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Yo quiero ser como tú Solo lo voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno lleno de amor Que él aprende de lo que ve Que en tu imagen Señor Es lo que él vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Quizás él mire a mí Diciendo papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre celestial Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Porque tú quieres ser como yo Quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame, enseñarle Que puedo entender Que yo quiero ser como yo Porque él quiere ser como yo